Necesitamos asociarnos, ellos volaron a Miami, yo estaba ya trabajando y lo recibí y para mí, bueno, fue una gran sorpresa siempre. Nosotras, como estamos frente a los reflectores, con tanto maquillaje, con tantas luces, de repente sí tenemos que poner un cuidado bien especial en la piel. Para mí sí es bien importante que pongo en mi cara, porque hay productos o maquillajes que con las luces sí nos pueden llegar a machar, nos pueden llegar a hacer, o sea, la piel a maltratarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues creamos algo que sirva para eso, para unificar el tono de la piel, para hidratarla, tiene un hongo que es muy bueno para que tenga humedad, para que no se reseque y podamos aguantar, bueno, pues tanto en el calor como el frío, esté nuestra piel, pues bonita y estemos cuidados con algo 100% orgánico. ¿Le mandará su dotación a Cristian Castro? Sabemos que es amante de cuidado de la piel. Ay, pues si Cris quiere, claro, y a Vero también que tanto la quiero y aprovecho para mandarle un beso claro que le mando a mi Cristian, que bueno, porque ella se me había olvidado. Me va a tener que cantar una canción, me va a tener que cantar una canción, si quiere. Ese va a ser su pago. Ese va a ser su pago. ¿Qué recuerdos creo de Cristian Castro? Mucho cariño, mucho cariño. Cristian es un ser súper divertido, muy talentoso, muy, muy talentoso y es un buen amigo, ahora sí lo quiero mucho. Oye, y además de que con las cremas, pues tú eres una mujer que no has echado más, ya sabes, de jalarte la piel o de que te ya quedes como el inmey, tú eres una mujer que te ha preocupado por mantener la belleza muy intacta. Me preocupo mucho de cuidar la belleza de una manera natural. Obviamente digo el que se quiera hacer algo más adelante, para eso cada quien tiene el libre albedrío de hacerse lo que quiera con lo que se sienta feliz. Yo soy de la opinión que si vamos cuidando nuestra piel, va a ser en el momento que haya que corregir menos o si decidimos envejecer con gracia o si deseamos hacer cosas un poquito menos invasivas, está bien, creo que siempre la piel es un órgano y hay que cuidarlo como todos los demás y aparte es nuestra carta de presentación, entonces para mí, pues sí, yo sí, me gusta mucho cuidar mi piel, me gusta usar mis cremitas. Y también es muy importante resaltar algo que comentábamos la vez pasada, de que se trata también de una inversión tuya, de que como mujer, que digas, no es el paraí de que nadie me está ayudando, patrocinando. Ay no, cómo creer, no, nadie me ha patrocinado nada, no, nadie, hace dos años, como bien saben, pues llevo muchos años trabajando, tengo diez telenovelas, tres series, muchas obras de teatro, por cierto, estrenamos en McAllen el primero de octubre, espero que me acompañe la gente linda que nos da a través de sus cámaras, los invitamos a mostrar en McAllen, San Antonio Houston y bueno, pues tenemos que ir a por Estados Unidos, de divorciémonos mi amor, estoy muy contenta. ¿Y eres narrativa? Soy narrativa, he trabajado bastante, entonces bueno, pues hago una inversión, me asocio con estas dos personas que están aquí, Ori y León, y decidimos hacer algo como debe ser, o sea, sin dañar al planeta y sin dañar a los animales para hacer pruebas en ellos y poderlo compartir con todas ustedes. Ahorita es tiempo, hace dos años es tiempo de invertir, ya cuando empecemos, si le gusta a la gente, si le gusta por lo tiempo, si le gusta a recibir, pero llevamos dos años trabajando.